Hoy a la tarde llamó un médico de Israel, este médico cirujano. En este lunes que va a venir, él tiene un examen, examen muy fuerte, con 12 equipos de médicos, va a hacer dos preguntas, muy duro, muy difícil, sale bien. Uno de ellos quiere ver la manifestación de la persona. Si él está noble, bien, o está alberto al número de médicos, es muy importante. Ellos quieren saber también la manifestación de la persona. Segunda de él, ¿qué hace con la barba? De la ombra. ¿Cómo va a hacer el examen? Si él va a entrar así con la barba, para ellos la persona no tiene orden, no está educado, pero no puede ser con este, va a caer con el examen. Este examen es seis veces médico de 20 años, pasa este examen y no sale bien. Le trabaja en hospitales, porque es muy difícil este examen. Según solamente por un barba va a perder el examen. El examen pidió permiso para rasurarse. No, no hay explicaciones. Ahí es pedir con el nombre, no hay ninguna historia, nada, para decir que está bien. Entonces no puede contar muchas historias. Yo dijo a él una palabra, la que no puede, y dijo de ahí 25% de las personas que los profesores que hacen el examen es árabes. Y otros 25% rusos. No saben nada que ver con la religión. Y los religiosos, los yudíos, no hay uno con kippah. No hay nadie de los religiosos. No va a entender que es Omer, no Omer. ¿No vino para hacer examen a ellos qué es Omer? Yo dijo a él así. La alha, hay, aquí es como pérdida grande, y hay base para dar permiso. Como una persona necesita ir al gobierno, otros asuntos como este. Hay base, hay base para permitir este asunto. Según al alha. Pero yo dijo, con mi experiencia, una persona que usa estos descuentos, no gana. No hay siad adishmayat. ¿Cómo va a tener siad adishmayat usted a hacer así? Omería a veces ver de usted responsable. Personas de por religión, tomar riesgo de este asunto. También cuando usted está haciendo una cirugía, una cosa muy fuerte, usted por la verdad o no hacerlo, por intereses. ¿Entendieron bien? Entonces, la alha, esta, tiene base para permitir. Pero con su consejo, mejor seguir con su barba, usted puede ganar más con este. ¿Entendieron bien? Yo, de los yucalales, si uno no pasa que hacer un favor a usted, y le dar usted hacer sándag en domingo. ¿Puedo dar a suar? No, 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 no. ¿Qué es una cosa muy fuerte? Hasta ahorita, casi 20 años, yo apoyo todos los bosquinos normales, todos que están así, con muchas revistas, yo vio muchos libros, todos dejaron igual. ¿De qué? Si un goy puso la olla sobre el fuego. El yudí, sobre el estufa, el yudí, después aprendió el fuego, no consideraba misión de goyema, ¿está bien? Porque él hizo el último... Lo principal era que encendió el fuego ahí. Sí, porque poner ollas sobre... No es nada, después de estar ocho días no pasa nada. Sí, a veces ocho días y medio también. Sí, no pasa nada, pero si lo prende, se prende el fuego, Es no importante. No, es así. Este apoyo, mucho, pozo, 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 pozo. Mucho, pues, pozo, este, y otro, pozo, pozo. Lista 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 Acá.